¿Qué onda gente linda del Guapo Mundo? Chicos, a ver, estaba directamente viendo algo y me llamó muchísimo la atención Así que quiero dar mi opinión, vamos con todo Porque esto es el testimonio de Héctor, el father Cuando está hablando y directamente rompe el silencio sobre Lele ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver qué tal chicos, voy a bajar la música de fondo ¿No? La bajo un poquitito Ok De hecho también estaba diciendo Lele que Héctor Pero él le debía dinero, ¿no? Pues eso es verdad, yo decía, bueno señor Yo sabía que en el mundo él no se iba a atrever a hacer eso Pero ahora pues yo me convierto a Cristo, ¿me entiendes? Él comienza a pasarse con un montón de gente Y pues yo decía, bueno señor Coyo velocidad Coyo velocidad, yo señor, este hombre me quiere hacer algo Y donde quiera que se metiera yo le voy a una bofetada Yo lo voy a partir Yo recuerdo que un día estoy en la barbería Cuando estoy en la barbería Ajá Yo recuerdo que de momento me dice Mira, ¿para qué viene Lele? Y yo, vaya, rayo, Dios mío señor Yo ya como dos años convertido Señor, dame fuerza porque yo no sé qué va a pasar ¿Verdad? Cuando Lele llega aquí Yo no sé si este hombre me da una bofetada Y le dice que... Ya, ok Prácticamente Héctor dice que está en una barbería Súper relax, tranqui, haciéndolo suyo Y viene Lele Y ve que viene Lele Lele anteriormente lo había amenazado prácticamente Que donde lo pillara lo iba a matar Yo la única historia que tengo con... Ambos de hecho, con Héctor y Lele Bueno, fueron dos Un cruce que fue por internet Que se yo, con un tema de producción musical Que no tiene nada que ver con... Con forma física Sino que fue... Fueron mensajes así Y lo otro que fue aquí en el año 2007 Cuando vino Héctor Anteriormente el festival de Viña del Mar Hoy en día tiene acoplado A las estrellas en un hotel que se llama Hotel Sheraton Pero anteriormente estaba en el hotel... En el hotel O'Higgins, ¿no? Ahí estaban los artistas Y en ese momento había una entrevista a Héctor Que en ese momento no era Héctor el padre Era Héctor el bambino Y Lele Pero Lele no era conocido Si bien Héctor sí lo mencionaba en las canciones Lele... Yo recuerdo que era un chico que... Que incluso cuando se sentó se veía bastante nervioso Era el típico chico que tú... Tú directamente... Ves que lo llevan a pasear, ¿no? No lo digo de mal sentido Ni faltando respeto Me refiero que... De verdad Se sentaba así como... Como que no miraba a ningún lado Estaba como en la de él Y ahí... Ahí Héctor hizo una entrevista para los 40 principales aquí en Chile Y también a una página que se llamaba... Me parecía brimblineo.net O... No, no... Era sandungueo Sandunguero.cl Algo por ahí era Hay que poner otra mejilla Porque yo todavía estoy crudito Yo no sé si yo me tiré para atrás Yo estaba, ¿verdad? Pensando en mi testimonio Pues yo dije Bueno, si yo le sumo a este hombre Yo no canso que voy para qué Para que hoy y después para la iglesia A ver, a ver, a ver Héctor dice ahí A ver, al principio dice Y es que igual hay algo medio raro ahí Dice Héctor que Eh... Dios mío, este hombre me viene Me quiere matar, ¿no? Y a la misma vez dice Si este hombre trata de hacerme algo Yo le voy a... Lo voy a confetear Le voy a dar Que lo veo bastante difícil Testimonio Pues yo digo Bueno, si yo le sumo a este hombre Yo no canso que voy para qué Para que hoy y después para la iglesia ¿Entiendes? Porque después que le sumo El testimonio Uno se va a ir por el piso Por eso uno tiene que cuidar Si está siempre orado Y saber para dónde uno va Y preguntar al señor Que el señor diriga Yo recuerdo entonces Que de momento Lele llega Pero ¿qué pasa? Cuando Lele llega Eh... Lele no llega solo Lele llega con un hombre Que yo sé que era un loco Con un hombre Que yo sé que era un asesino ¡Guau! O sea, además Lele venía con alguien También poderoso ¿No? De la calle Entonces, ¿qué pasa? Ya esa... Esa... Observación que yo tenía Que decía No se va a atrever Porque cuando estaba en el mundo Él me respetaba Ahora yo cuando lo veo Llegando con ese hombre Que es un loco Yo digo Párate un momento Este hombre a lo mejor Solo no se atreve Para andar con Superman Y si anda con Superman Va a querer volar Yo recuerdo que de momento ¡Ja! ¡Qué buena frase! Si anda con Superman Va a querer volar, weón Ellos entran a la barbería Carlitos Y yo estoy Pensando mi testimonio Señor, ten misericordia Que no pase nada Cuando Lele entra Automática Ah, está Está mi primo también Que se va a recinconvertido Y yo digo Bueno, si yo le tiro Un puño a este El primo va a tirar Entonces es un revolú Que se forman aquí ¿Qué pasa? De momento Cuando Lele entra Con esa persona El espíritu me dice Dale la mano Y dile Dios te bendiga Y yo recuerdo Que yo me levanté Y fui donde Le dije Dios te bendiga Recuerdo cuando le dije Dios te bendiga El que andaba con él Que era un asesino Estaba lleno de collares Ese hombre comienza a llorar Y a quitarse los collares Y a decirme Yo no puedo dormir ¿Qué pasa? Cuando él empieza a llorar Lele también empieza a llorar A ver, a ver Perdón, perdón Perdón que lo diga Pero esta historia No se sabía Antes de que Lele falleciera No se sabía Otra cosa es que Los mismos padres de Lele Han dicho que esto es falso Los padres de Lele Ellos mismos dijeron Que no se quisieron Meter en esto Y que si estaba Bien caliente El asunto Que incluso Lele lo que estaba queriendo En ese momento Es que Héctor Le pagara la realidad Lo que según él Le faltaba o algo así Además tenían una guerra Por otras cositas Interna Que se yo Héctor Trató de poner enemigo En contra A Lele Que eran enemigos En común Entonces había algo más Ahora ¿Lele hubiese matado a Héctor? No creo Uno porque no le convenía Y dos porque Aún así también Tenían una historia De amistad ¿No? Pero De que Si A ver Lele tenía Un amigo ¿No? Un compañero Lo que está tratando de narrar Y ese compañero Era bien loco O sea Era de calle Y Héctor viene Y le da La mano A Lele Y en vez de Lele Quedar mal Fue el amigo El que Se pone a llorar Y el amigo Era un loco Yo la verdad Que perdón Pero si los padres De Lele No están de acuerdo A esta historia Héctor La dice Y la narra Después de que Lele Muera La veo un poco creíble Te lo digo sinceramente Sé que Obviamente Dios hace milagro No lo voy a negar Yo creo mucho en él Pero lo veo un poco raro Sobre todo cuando Los mismos amigos En común Han dicho que esto No es real Y yo digo Wow Que cosa más terrible Sabes que eso fue La revería de César Se formó Hay un culto Mi alma Dona Jesús Y de momento Esa gente que decía Que me querían hacer algo Que me querían matar De momento Esa gente Ahora están diciendo Por favor Oren por mí ¿Sabes que ese día Yo dije Wow Que cosa más terrible Sabes Como Dios Toma el control Ahora eso sí Hay que estar Metido con Dios Hay que estar viviendo Porque a Dios No se puede engañar Porque a Dios No puede ser burlado Yo la verdad Es que No creo esta historia No la creo No la creo A ver Cosa a favor Si es verdad Dios hace milagros No lo puedo negar Es tremendo Pero vuelvo a repetir Los padres de Lele No están de acuerdo Dicen que esto es falso Que jamás pasó Ahí tenemos un punto en contra Dos Es que testigos No hay De todas las personas Que menciona Jamás nunca Ha salido alguien A verificar esto Incluso Cuando le preguntaron Al Tarkanlitos Él mismo Dijo No recordar ese asunto Que no estaba ahí Entonces Bastante raro En otro punto Es que cuando Héctor Se convirtió No se convirtió De una Fue un poco gradual ¿No? Y Lele Tampoco era que lo quería matar Lele lo que estaba buscándolo Era para que le pagara ¿No? O me pagas O me pagas O sea Prácticamente Quizás que lo hubiese amenazado Que sería algo más fuerte Pero matarlo La verdad Que tampoco le convenía Tampoco le servía Así ¿No? Entonces Hay muchos Muchos puntos en contra Y el único Que queda a favor Es La palabra De De Héctor Pero vuelvo a repetir Tampoco está Lele Porque esto Además Esto acontece Esta narración Acontece Después De que Lele Falleció Y bueno Cada uno es libre Yo no estoy en contra De Dios Ni de nada Porque sé que muchas personas Quizás digan Ey pero que Dios Hace milagros Si es verdad Pero aquí estamos hablando Acerca de una narración Que tiene personas Bastante dudosas Hasta el día de hoy Y bueno chicos Déjenme su opinión ¿Qué opinan ustedes? ¿Ultramedia genial? ¿Pabulos o like? Y dejen su comentario chicos De verdad que me llama Muchísimo la atención esto ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?